Con los domingos después de almorzar, nos vamos todos para la cancha Y le damos la popular, y nos matamos en la avalancha Cuando el posto hace un gol, toda la ultra se vuelve loca Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Ven y ven y, ven y con los muchachos, ven y ven y, te vas a divertir Ven y ven y, ven y con el campeón, ven y ven y, te vas a ser feliz Ven y ven y, ven y con los muchachos, te vas, te vas a divertir